Buenos días amigos. Estamos con una planta que es muy típica de las macetas, del jardín. Es muy bonita. Sus hojas, como podéis ver, son carnosas y son esas mismas hojas las responsables de hacer de esta planta un curalotodo. Así se llama. Su nombre científico es Sedum. Hay muchas variedades. Y concretamente las que tienen la hoja ancha, como podéis ver, se han utilizado muy a menudo. Yo he llegado a usarlas cogiendo una de sus hojas, quitándoles la pielecilla que las recubre, de modo que se queda como líquida. Y directamente esa hoja, como si fuera una tirita medicinal, se aplica en aquellas quemaduras, cortes, heridas que queremos curar. Por tanto, el curalotodo es lo que se llama una planta vulneraria. Además tiene más utilidades. Pero esas las veremos en otro vídeo. Sin más, con esta planta tan bonita, curalotodo, nos despedimos hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!